Música Miro los días de lluvia con melancolía Jura, me recuerdo de aquel día en mi mente aún perdura Mi corazón no te puede olvidar, aquella mirada esmeralda me hace soñar Tú piensas de mí, que soy para ti, acércate a mí, es que no ves que estoy aquí Deber luchar, me quedo atrás, reúno mis fuerzas para sonreír sin más Y no me ves, y no sé qué he de hacer Pero aún así, no me voy a rendir Y quiero mostrarte mi yo de verdad Y esta máscara algún día podré retirar Y a mí lo sabrás Música 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 Música